este es mi prep, mañana estoy determinada aunque esté el clima gris o lloviendo iniciamos el vlog por un momento pensé que no lo iba a dar pero finalmente ya estoy aquí, esto es Antigua Guatemala, Antigua es una de las ciudades más bonitas del mundo y yo se las quiero mostrar fue un viaje bastante largo, creo que lo que acontece es hacer una parada estratégica y tomar algo para refrescarnos un ratito Waze decidió mandarme por carreteras alternas, tome la Vaz que es la carretera esta nueva que tenemos en Guatemala y está muy bien todo lo que dura en la carretera sin embargo, pues no conocía la mitad del camino por donde más, tal vez el 80% del camino no lo conocía pero digamos que la carretera nueva te va quedando porque está bastante bien rotulada, está muy bien construida, te puedo decir pero el resto del camino no tenía la más mínima idea por donde venía sin embargo, llegué, finalmente estoy aquí y te voy a decir la razón de que estamos parando por un rotecito ¿por qué bloguear? bueno, partamos de la premisa de porque creo que uno, si no lo compartes, no existe en general mi vida completa está documentada a través de fotografías, desde antes que me hiciera entonces para mí, uno, estar frente a la cámara o detrás de ella es algo que me viene muy natural dos, porque creo que es la mejor forma de mantenerte real, lo que ves es lo que soy, lo que ves es lo que hay tres, porque me gusta compartir, me gusta contribuir, me gusta conocer gente, me gusta explorar lugares quiero hacer, y eso quizás es el verso 4, un compromiso de siempre hablar con el corazón solamente va de mi parte, sino me gustaría que también fuera de parte de ustedes siempre mantener la autenticidad, eso también es vital yo creo que en este momento la comunicación debe ser verdaderamente orgánica si no, no funciona, tiene que ser una comunicación más allá de la vanidad por supuesto que todos queremos lucir bien, es inherente a la naturaleza humana pero creo que trasciende un poquito más allá y me gustaría que esta comunicación que entablemos tenga un trasfondo mucho más allá, que sea simplemente mostrar lugares bellos sin mostrar gente que me acompañe o cosas así, sino entablar una relación con todos y cada uno de ustedes que están viendo el videoblog y cinco, no siendo esto, de precisamente el orden de las cosas por importancia sino simplemente por el puro acto de crear para mí es vital porque te renueva, te alimenta y te mantiene vivo justo aquí por donde vamos caminando se llama el portal de las panaderas mira muy barato, cómprate algo gracias 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 gracias